muy buenos días a mi gente le habla labor y cual saludos esperamos que se encuentren bien esta es la transacción para este domingo para la cbs 12 13 a 12 19 acuérdense en cada estado en cada pueblo en cada país cambian los tases cambian los precios cambian el valor de cupón no se olvide que vamos a recibir un responde más o sea ya lo subí por escrito y lo subí en youtube ok espero que tengan suerte cuando compren su periódico verifiquen su periódico que tenga sus adentro ok no hay mucho más o menos ideas no hay mucho no hay mucho vamos a ver siempre tengan un boyer no se vuelvan loquita las ofertas van y vienen acuérdense que la navidad está a la vuelta de la esquina eso no hay muchas ofertas ok pero ya cuando entre el año vienen las ofertas ok transacción número uno yo entro simplemente con cinco dólares en cv no tengo más nada ok transacción número uno me enfocando en el colgante jugador buscar rings que está a cuatro dólares con 99 centavos y estos son más o menos ideas si cometo un error me pueden corregir de otro vídeo y si tiene una transacción le gustaría compartirla con los demás también no importa ok aquí estamos todas para ayudarnos y también para corregirnos me molesta la garganta y me molesta la garganta ahora y bueno hay un régimen solito compras ocho y te devuelven cuatro dólares en y si vi yo voy a poder dos en jugadores bucales colgaste a cuatro dólares con 99 centavos vamos a coger el frío de la semana que el líquido de lavar los trastes a 89 centavos te coge aquí el color de sabor que usted le guste ok voy a coger un yucotex que está cuatro dólares con 99 100 centavos creo que este en la parte de abajo y se me pierde esta es mi hija aquí estamos y ahí usted coge lo que usted quiera si quiere coger tampas o pads o tal de su parte con la compra de uno te devuelven un dólar en y si vi límite una vez más voy a coger dos pantenes que están a cuatro dólares cada uno con la compra de dos te devuelven dos dólares y si vi compré un champú acondicionador usted compre de lo que usted quiera sabore con lo que usted le guste el monto total el monto total de 23 dólares con 86 centavos y empezamos con el cupón neo le voy a dar un cupón del pantén que llegó hoy es más 12 13 con la compra de 24 dólares o ese cupón fue a regional porque a mí no me llegó a mí que me llegó fue con la compra de dos un dólar pero si usted lo tiene aproveche también los pantenes tenían pili pegado en si bien vayan y buscarlo con tiempo le voy a dar dos cupones de dos dólares orden enjuagador buscar colgate es más 11 22 en marzo 11 22 le voy a dar un cupón del yucotex tiene que ir a www.ucotex.com poner un poco información y puedes imprimir un cupón de un dólar también habían unos teapas que las muchachas estaban encontrando los supermercados le voy a dar un cupón de dos dólares o del yucotex que está en cbscoupon.com ok tiene que ir al site de cbs hay un cupón de dos dólares de el yucotex después del cuponeo te va a bajar a 12 dólares con 86 centavos yo tengo cinco dólares en ycb le voy a empujar los cinco dólares en ycb voy a pagar siete dólares con 86 centavos posta y me devuelven 89 centavos un dólar cuatro dólares dos dólares me devuelven siete dólares con 89 centavos que simplemente pagaría tax por esta transacción que no está nada mal si tienes el monto total de 12 dólares con 86 centavos debería de 002 con nos movemos a las dos transacción número dos compras 15 te devuelven cinco dólares en ycb puedes combinar los productos en papel de baño papel de baño papel toalla o don ok yo me voy a enfocar en los type up voy a coger cuatro tres porque están a tres dólares con 94 centavos el monto total el monto total de quince dólares con 76 centavos le voy a dar cuatro cupones de dólares o del type of pg 11 29 pg 11 29 te va a bajar a las siete dólares con 76 centavos le vas a dar los y si vi siete dólares con 89 centavos de la primera transacción diría de 002 con pagarías simplemente estás cuidado que no no cubra el caso porque tiene un poquito de money money extra y te devuelven cinco dólares en ycb esta transacción no está nada mal nos movemos a la 3 transacción número 3 vamos enfocando en la última página del flyer compras 15 te devuelven cinco dólares en ycb límite una vez y ahí usted compra lo que usted quiera papel de baño papel toalla yo voy a tres paquetes del papel toalla brownie el monto total el monto tal de 15 dólares y empezamos con el cuponeo le voy a dar tres cupones de un dólar de brownie tienes que ir al site de cbs.com para que puedan imprimir el cupón si tiene un cupón diferente use el cupón que usted tenga si quiere coger papel en yo eso usted coge papel en yo eso ok después del cuponeo te va a bajar a 12 dólares le va a los cinco dólares y si vida transacción número dos vas a pagar simplemente siete dólares posta o ibu y te devuelven cinco dólares después de los cinco dólares esta transacción simplemente te salió a dos dólares después de los y si vi que no está nada mal también puede ir a www brownie.com para que puedan imprimir cupones para el papel toalla también habían unos pilis pegados vayan con tiempo y búsquenlo aunque nos movemos a la 4 transacción número 4 vamos enfocando en esta área compras 30 y te devuelven 10 dólares y si vi limita una vez y usted compra lo que usted quiera lo que usted necesite para usted y su familia voy a coger dos vines razor a 6 dólares con 99 centavos cada uno más voy a coger dos fusión razors a 9 dólares con 49 centavos cada uno acuérdense que los precios cambian dependiendo de su estado ok el monto total el monto total de 32 dólares con 94 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar cuatro cupones de tres dólares o de los razors replon 12 6 o replon 11 22 ok más le voy a dar un cupón que la máquina roja está pagando con la compra de 10 dólares o más cuatro dólares ok yo tengo par de cupones o yo le daría más de un cupón pero si no usted tiene simplemente uno le daría uno con la compra de 10 4 dólares ok un razor shaving gel ok que la máquina roja lo estaba dando después del cupón no te bajas a la 16 dólares con 96 centavos es un poquito si tiene un por ciento empujar el por ciento yo no tengo ninguno soy yo voy a pagar 16 dólares con 96 centavos le voy a empujar los cinco dólares y si vi de esta sección número 3 me va a bajar a simplemente 11 dólares con 94 centavos plus está y me devuelven mis 10 dólares después de los 10 dólares el motor total por esta transacción fue simplemente un dólar con 94 centavos que no está nada mal gente nada nada mal nos movemos a la 5 3 hacia número 5 para la cv vamos a enfocarnos en la usar y compras 20 y te devuelven 10 dólares en el civil límite una vez aquí voy a coger cuatro urlín de 5 onzas de los john a 5 dólares con 49 centavos el motor total monto está de 21 dólares con 94 centavos y empezamos con el cupón le voy a dar cuatro cupones de dos dólares de la use the ring que llegó hoy es más 12 13 en marcha 11 12 13 también hay cupones es más 12 11 22 ok usted usa lo que usted tenga en mano aunque después de cómo no te va a bajar a 13 dólares con 96 centavos te bajar los 10 dólares y si vida esta sección número 4 te va a bajar a simplemente 3 dólares con 90 60 o plus está y te devuelven 10 dólares en el civil esta transacción no está nada mal si usted tiene un cupón de la máquina roja de crema o body lotion empújelo ahí lo que usted la máquina roja le dé no se olvide usar esos cupos y toque mientras usted más cupones de menos tiene que pagar ok nos movemos a las 6 3 sesión número 6 para la cv vamos enfocando aquí en los l'oreal parís ok on any l'oreal cosme excluye experience aquí voy a enfocarme en dos l'oreal nail color a 6 dólares con 29 centavos de que recoger maquillaje usted coge lo que usted tenga y los cupones que usted tenga en mano ok a 6 dólares con 29 centavos compra 12 y te devuelven 4 el monto total el monto total de 12 dólares con 58 centavos y empezamos con el cupón le voy a dar dos cupones de un dolor del neo laureate tienes que ir a www.loreal.com poner un poco información y pueden imprimir el cupón ok después de que pone no te vas a bajar las 10 dólares con 58 centavos le va a los 10 dólares y civil de la búsqueda y la transacción número 5 simplemente vas a pagar 58 centavos posta y te devuelven 4 dólares no está nada mal tipo nada nada mal transacción número 7 y última para la cvs usted quiere con esos cuatro dólares guardado para la semana que viene eso está de su parte vamos a explotarlo aquí lo mejor que se pueda vamos a coger un soft soft a un dólar con 88 centavos con la compra de uno te devuelven un dólar en y civil vamos a bajar un garnier y usted coge lo que usted quiere lo que usted necesite para usted y su familia dos dólares con 99 centavos con la compra de uno te dan un dólar en y civil el monto total el monto está de 4 dólares con 77 centavos y empezamos con el común le voy a dar un cupón del garnier de un dólar que llegó en el resplom 12 13 resplom 12 13 también estaba encontrando un hostil padre el garnier ok después del cupón no te va a bajar a 3 dólares con 77 centavos de bajar los cuatro dólares y si vida esta situación número 6 va a pagar 0 0 0 2 compo que te cubre hasta el tax y te devuelven un dólar y un dólar un dólar del sol son y un dólar de el garnier en la transacción te salió a un free esos dos dólares yo que usted lo guardo para la semana que viene si usted quiere comprarse otra cosa y te asustar de su parte ok esto es todo para mí para esta semana para la cbs y como tengo error me pueden corregir de este vídeo no hay mucho y sé lo que pude nunca se olviden tener su boy no se vayan sobre el boy gente siempre tengan un boy el cuponeo las ofertas van y vienen van y vienen y se ponen cada día o cada semana mejor con calma con calma todo llega a su momento ok esto es todo y cortesía de la aburicua que pase el lindo día y una bonita tarde saludos gente gracias no vuelvo